Tres tips para restaurar una relación de pareja luego de una infidelidad. Primero, un si quiero real y sincero de los dos. La voluntad humana es poderosa, pero sin este si quiero es muy difícil esa restauración. Segundo, de parte de quien ha sido infiel, el pedir perdón real y sincero, que implica el corte total y absoluto y radical con esa tercera persona. De parte de quien ha sido víctima de la infidelidad, el perdonar, que es la decisión voluntaria de pasar la hoja y no volver a escarbar en la infidelidad y a reclamarle por esa infidelidad. Y el tercer tip es la esperanza. Sobre todo, la esperanza para el que ha sido víctima de la infidelidad, de que va a haber cambios positivos en la relación, que van a haber acciones nutritivas de la pareja a través de la amistad, el lenguaje afectivo, los sagrados, los reconocimientos, los agradecimientos, la moderación en el tiempo de dedicación al trabajo, la dedicación a la pareja. Estos son tres tips que, sumado al creyente que es contar con Dios, hacen posible la restauración de una infidelidad. ¡Gracias!